Música 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 ¿Por qué te lo pre 8? El alquimista de imágenes me lo puso una persona porque decía que yo creaba las imágenes Música Y lo de Nud BCN? Nud BCN viene de Nud porque me gusta mucho el antiguo Habitur y Nud es la diosa del cielo sobre el intro entonces va a añadir uno de alquimista de imágenes porque crear la imagen Es decir, la necesidad de expresar algo que tengo en el momento en casa o en el abandono. Es el expresar un sentimiento y depende de cómo me siento en el momento. Y luego es, pues, sobre todo la historia. La historia de pensar en los sitios que los han abandonado. Y me gusta cuando voy a los sitios, muchas veces sentarme. Y no hacer fotos ni nada y disfrutar del silencio. Y también me gusta investigar los lugares, la historia que han tenido y por qué se me ha abandonado. Para chafar. Desconectar el problema de la vida cotidiana. Y sacar lo que llevo dentro del sentimiento de fotografía para luego poder hacer los autorretratos y expresar. Muchas veces las situaciones que he visto, los problemas que me llevan a pasar, a tener una vida escase para poder, o sea, expresarme. Desconectar y sacar el sentimiento que llevo dentro de la forma de fotografía para poder transmitir. O sea, me gusta que cuando alguien vea una imagen con las frases que acompañan a las fotos, que vean lo que yo quiero transmitir. O sea, que no tenga que explicar lo que significa la cabeza. Pues sí, hay una un poco divertida que nos ocurrió en una casa, que había uno en Perú para meterse en el sueltano. Y teníamos que salir corriendo porque venía vigilante de la casa. Me dio un ataque de apis y me quedé arriscada en el octubre porque no podía salir aquí para adelante. ¿Cómo lo solucionaste? Estirándome de los brazos y al final me tiraron, me arrancí en todas las piernas y lo que salió. ¿De qué pasa? Pero divertido. Si es el que te hayas llevado a una decepción con alguna persona, la manera de expresar. Es mucho, mucho sentimiento dentro y poder decir con esta imagen, con mi mirada, me has dicho que tengo una mirada muy expresiva. Y he aprovechado un poco esto para poder transmitir a la persona que está mirando la foto el sentimiento. ¿Alguien más que quieras agradecerle? A su mamá, porque la galería la inauguraron hace unas semanas. Y me tuve el privilegio de ser la primera jugadora que se ponía en esta galería anteriormente. Había hecho una exposición de ilustraciones. He ido a contactar un poquito a través de cómo me intervela. Y me propuse a poner aquí con la general. ¿Alguien más que quieras agradecerle? De una manera pública de galería futánica a buscar que parezca un saludo y condicionar, por comprender mi doctor. Lo más importante es ser uno mismo. Y que siga leyendo el bio-magazzo. Y que siga leyendo el bio-magazzo. Pues muchas gracias Raquel por compartir estos momentos y que tengas mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.